Y la pregunta también es, ¿qué es lo que está provocando además el plan Sánchez de la sociedad española? Pues mire, señor Sánchez, está provocando grandes dosis de sectarismo. Yo estoy preocupado, como muchos españoles, del sectarismo que usted está liderando en este país. Porque miren, ese sectarismo es peligroso para la sociedad. Cuando usted criminaliza a quien piensa distinto, y usted no permite que unos señores defiendan cosas igual que usted, estén o no de acuerdo, eso es peligroso para la sociedad. Usted está colaborando con los sectarios, usted está colaborando con los que siembran odio. Usted está legitimando, y ministros de su gobierno, a los odiadores profesionales. Y yo no quiero un país donde los ministros legitimen el odio, sino que luchen cada día contra el odio. Yo no quiero un gobierno sectario, sino un gobierno que discrepe, pero que me pueda poner de acuerdo en algunas cuestiones. Miren, ahora para ir al 8M hay que pedirle permiso a Carmen Calvo. Si ustedes, si algún español los está viendo y no es militante del PSOE, envíenle una carta, una carta, un e-mail o un SMS. Carmen Calvo, bonita, 88-52, quiero ir al 8M. Sí, sí, ya le llamaremos. Ahora, para ir al 8M hay que llamar a Carmen Calvo. Para ir al orgullo hay que llamar a Marlaska. Que las calles son suyas, como diría Fraga otra vez. Que no se puede ir al orgullo si no eres socialista, claro. Porque, claro, para defender la igualdad entre hombres y mujeres hay que ser militante del PSOE, señores. No ciudadano español ni demócrata. Militante del PSOE, que no se han enterado. Son fascistas todos los demás. Y para ir al orgullo, aunque seas gay, lesbiana o heterosexual o lo que te dé la gana, tienes que ser militante del PSOE, porque si no Marlaska le señala y te cae la del pulpo. Sí, señor Marlaska, la del pulpo. Usted, que es el ministro de las Libertades, se dedicó el día del orgullo, lamentablemente, a señalar para que atacaran las libertades de muchos españoles. Vergüenza, vergüenza. Yo le digo una cosa, señor Marlaska. Cuando usted estaba en la Audiencia Nacional, y lo recordará, y le acosaban algunos que apoyaban al terrorismo para que usted no dictara sentencias en libertad, yo siempre públicamente le defendí. Y lo volvería a hacer hoy si tuviera que volver a hacerlo. Pero eso es la diferencia entre usted y yo. Que yo defiendo la libertad siempre. Gracias. 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 Gracias.